Así es compañeras de los estudios, rápidamente le damos a conocer de que se da una conferencia de prensa aquí en el Estadio Nacional, previo al partido de la final el día de mañana. Aparece en conferencia de prensa el señor Ministro de Seguridad, el señor Gustavo Sánchez Velázquez. Escuchemos a continuación la conferencia. Dicen fechas importantes para el fútbol hondureño, el repechaje para la Copa América, la eliminatoria, y todo eso depende del nivel del fútbol nuestro, de la armonía de los jugadores, porque son rivales mañana, pero van a ser compañeras de la Selección Nacional. Es importante transmitir ese mensaje de armonía. Sí, nosotros tendremos dos mil funcionarios y funcionarias policiales. No todos van a estar uniformados, vamos a tener gente de DIPOL, inteligencia policial, gente de DIPANCO y gente de antidrogas, que no van a vestir uniformes para controlar a todas esas personas que puedan realizar algún tipo de disturbio. Las prohibiciones las mencionamos en el comunicado, armas de fuego, fuegos pirotécnicos, palos, tubos y botellas. Chumpas no habrá ningún tipo de problema. Bien, seguimos escuchando al ministro de Seguridad dando los porvenores y detalles al respecto de esta conferencia de prensa previo a la final de mañana entre Olimpia y Motagua. Recordemos que será un partido de alta intensidad, por lo tanto las medidas de seguridad serán las óptimas para este duelo entre Olimpia y Motagua. Seguimos escuchando más declaraciones de esta conferencia de prensa que ha realizado la Secretaría de Seguridad aquí en el Estadio Nacional. Pero acá adentro se va a hacer una revisión minuciosa para evitar que existan otros centros tipos de piedra como el que se levantó. Muchas gracias. Muy buenos días. Sí, al interior del estadio van a haber cuatro anillos de seguridad, empezando desde esta zona donde estamos ahorita dialogando y los otros tres van a estar en las graderías. Así mismo, van a haber aproximadamente 700 hombres dando seguridad. Si ustedes voltean a ver a su parte posterior o si miran enfrente, ustedes van a encontrar que este inmueble, aparte que fue hecho en la administración del señor Tiburcio Carías Andino, este inmueble tiene más de 70 años. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Hay algunas partes, como ustedes pueden ver, cemento que se puede descascarar fácilmente y fue lo que supuestamente tiraron, un pedazo de cemento como objeto piedra. Pero sí, antes del partido, la Policía Nacional tiene una obligación. ¿Y cuál es? Recorrer todo el interior del estadio a ver que no existan objetos que puedan causar una lesión o una contusión a una persona que se encuentre dentro del estadio, así como los que están jugando al fútbol. Lo mismo estamos prohibiendo los envases, ya sean estos de plástico o de vidrio, porque se convierten en objetos cuando los llenan de líquidos y los tiran a las canchas. Pero para eso ya tomamos las previsiones del caso y tenemos tres anillos de seguridad en la parte de arriba de las graderías, en los cuales van a estar vigilando de que no se den estos problemas. Pero volvemos a recalcar, venimos a un encuentro deportivo, no a una acción de violencia. Miremos lo positivo del fútbol. Venimos a jugar, a ver jugar a nuestros equipos y a hacer una fiesta, una fiesta en Navidad. Antes de llegar a Navidad, a las celebraciones de Navidad, una fiesta futbolística. No miremos lo malo, solo lo malo. Miremos lo positivo. No va a existir ese tipo de cosas porque el hondureño no es violento. El hondureño se tiene que convertir en una persona que viene a disfrutar del fútbol. Vimos y nos gustó una pareja de personas, la muchacha vestida del Olimpia y el muchacho vestido del Motagua, agarrados de la mano. Eso que nos refleja. Bueno, ahí está esta conferencia de prensa. Rina, Noelia León se queda ahí pendiente para ver todos los elementos que van a seguir dando de parte de la Policía Nacional. Dos mil efectivos se han dado a conocer. En realidad no se debería necesitar ni uno porque debería ser un encuentro deportivo sano, un ambiente familiar donde la gente pueda ir a disfrutar. Ojalá que mañana se pueda desarrollar este partido con toda tranquilidad. Ya sabemos que tiene que haber un ganador y un perdedor. Sea buen ganador o sea buen perdedor, por favor, que no queremos más relajos en el estadio. Y sobre todo en esta temporada navideña, mire, si usted gana o pierde usted, bueno, disfrute. Es un partido, es un encuentro deportivo. Ojalá que todo transcurra con normalidad. Gracias, Noelia. Bueno, y precisamente en relación al país.